La entrevista, el análisis, la opinión y la polémica, cara a cara, con los periodistas Marco Sarana y Pablo Latapí. La entrevista, el análisis, la opinión y la polémica, cara a cara, con los periodistas Marco Sarana y Pablo Latapí. Bueno, en esta cabina, además de nublado, frillito, frillito, o frillote, como cada quien quiera verlo. Pero mira, hoy me da mucho gusto que analicemos juntos, que analicemos con un par de líderes, de dirigentes políticos en Jalisco, del Movimiento Ciudadano. Tú sabes que la perspectiva del 2015 va a tener un elemento que le va a dar movimiento, que le va a dar mucha actividad al proceso. Y ese movimiento se llama Ciudadano. En este caso, yo creo que es importante cuando en el Congreso se está discutiendo ya, y solamente tienen un par de semanas, cuando mucho, para aprobar las adecuaciones locales a la reforma electoral federal. Sí, y hablamos de un movimiento que aquí en Jalisco particularmente ha cobrado una gran importancia, gracias a un gran actor. Le debe mucho en este momento a un gran actor, pero eso le ha permitido tener una muy importante participación en el Congreso. Ese Movimiento Ciudadano tiene más diputados que el PRD, el Partido de la Revolución Democrática. Y eso pues le da un peso específico aquí en el Estado, ¿no? Claro, y mira, yo creo que no solamente en el Estado, Pablo. La verdad es que el peso es nacional. Te voy a decir por qué. Porque el Movimiento Ciudadano, a través de Enrique Alfaro, ha sido tomado en cuenta por el Movimiento Ciudadano de Dante Delgado, que inclusive ha habido, no sé si invitaciones, y eso ya nos lo dirán nuestros invitados de hoy, pero propuestas para que Enrique se convierta prácticamente como en un dirigente nacional, en un ícono nacional para ellos, porque jala gente, tiene carisma. Bien, pues recibimos hoy aquí en Caracara, y nos da mucho gusto, a Hugo Luna, presidente del Movimiento Ciudadano en el Estado de Jalisco. Hugo, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Pablo, buenos días, Marco, muchas gracias por la invitación. Y nos hace también el favor de acompañarnos Marco Valerio, presidente del Movimiento Ciudadano en Guadalajara. Marco, muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días, Pablo, buenos días, Marco, buenos días al auditorio. Yo creo que valdría la pena, ya que tenemos la oportunidad de platicar hoy sobre el Movimiento Ciudadano, que nos cuenten un poco esta transición y evolución del Movimiento Ciudadano en el Estado de Jalisco, después de la desaparición de Convergencia, su transformación en Movimiento Ciudadano, y cómo se va dando este crecimiento que hoy tiene Movimiento por encima de la que sería la fuerza de izquierda más importante, que sería el PRD. Quizá una coyuntura interesante a partir de la elección de 2012, haciendo un poco de historia, como bien decías, Convergencia era un partido político de muchos años, creo que casi llegó a los 15 años de existencia. Muy vinculado a una persona en particular, a Dante Delgado. Muy vinculado a Dante Delgado, con mucha presencia en algunas regiones del país, como Veracruz, Guerrero, muy focalizado a esa zona centro-sur del país. Si bien era un partido nacional, tenía como pivote esas regiones, y obviamente la historia de Dante Delgado, que fue gobernador de Veracruz, y que generó por ahí un proyecto político fuerte. En 2011, Movimiento Ciudadano se transforma, bueno, Convergencia se transforma en Movimiento Ciudadano, y cuando viene el proceso electoral del 2012, y la candidatura de Enrique Alfaro a la gubernatura, como todos recordarán, se rompe la coalición de las izquierdas, de PRD, PT y Movimiento Ciudadano en Jalisco, y prácticamente a 11 semanas de la elección, Dante Delgado nos ofrece, literalmente, o nos presta, literalmente, Movimiento Ciudadano, y creo que lo que pasó es que logramos, por primera vez, usar, y lo digo con ese... O sea, tú no estabas en Movimiento Ciudadano. No, para nada. Tú estabas con Enrique Alfaro. Exacto. Yo estaba en el gabinete en Tlajumulco, y cuando Dante nos presta Movimiento Ciudadano, literalmente usamos por primera vez un partido con absoluta libertad, sin imposiciones, sin números acomodados en las planillas, sin compromisos del partido en plurinominales, ni nada, y eso nos permitió... Pero también un partido sin números muy favorables, ¿no, Hugo? Pues más que sin números favorables, era una marca casi desconocida. Yo te diría, a veces, este... El PAN o algún otro partido puede tener mucho conocimiento, pero también tiene una carga negativa importante. Entonces, digamos que la desventaja es que no se conocía Movimiento Ciudadano, pero la ventaja es que no cargaba con negativos, estaba en ceros, literalmente. Pero eso permitió hacer algo, digamos, lo más parecido a las famosas candidaturas ciudadanas, que es usar, literalmente, como herramienta el partido. Y creo que después de eso, Dante dijo, pues eso se parece a lo que yo soñé. Un gran fichaje para Movimiento Ciudadano, ahora sí que como si fuera fútbol, ¿no? O sea, fichan a Enrique Alfaro, que fue la revelación de esas elecciones, ¿no? Pero además hay un componente importante en Movimiento Ciudadano, y es que establece que al menos, es decir, más del 50% de las candidaturas tienen que ser de no militantes. Ese es uno de sus principios. Ese es uno de sus principios, porque Dante quería que el 100% de las candidaturas estuvieran liberadas, que no fuera una obligación ser militante. Por eso digo que se parece mucho en espíritu a lo que él soñó, y la verdad es que nunca estuvo pactado así, pero pasada la elección, Dante nos buscó y nos dijo, oigan, síganle, ¿no? Gracias, compadre, ¿no? Pero también es cierto que pudo haber sucedido que no. A raíz de esa elección, digo, ya lo iremos platicando poco a poco, Marcos, pero tuvo un crecimiento aquí en Jalisco que no había tenido en ninguna otra parte de la República Mexicana. Yo creo que no solo movimiento, ningún proyecto político y ningún partido en la historia de México había pasado de 17 mil votos que sacó en la elección de 2006 a gobernador a un millón 160 mil votos. Nunca en la historia de México había habido un fenómeno de ese tamaño, ¿no? Oye, Hugo, pero hay una cuestión. ¿Por qué esa insistencia de Enrique Alfaro del movimiento político que representa? En decir, los partidos... Bueno, voy a expresar un... Voy a utilizar una expresión muy... Pues vulgar, ¿no? ¡Guácala! ¡No! ¡Los partidos políticos! ¡No! ¡Nosotros somos ciudadanos! ¿Por qué si ustedes, o cuanto menos Enrique, proviene de partidos políticos? Mira, tiene toda la razón porque fue algo así como poner a los partidos en su lugar. Los partidos son vehículos y herramientas para la competencia electoral. Y después de eso, lo importante no es el partido político, lo importante es los resultados en tu gestión de gobierno, la representación política en los diputados. En teoría, los partidos deberían, en los procesos no electorales, dedicarse al 100% a coadyuvar a que salgan bien las cosas con lo ganado. Y luego volver a ser vehículo en los procesos electorales. El problema es que en este país se han vuelto, por la política tradicional, como si los partidos fueran lo importante, ¿no? Y a mí me da risa cuando dicen es que la posición del PRI en el Congreso del Estado, yo les digo, espérenme, los diputados representan a todos los jaliscienses. Un diputado de un distrito representa un territorio y es de todos, ¿no? O cuando dicen, este... el PRI nos gobierna, no, otra vez. Nos gobiernan personas que deberían de estar gobernando por el bien de todos. O los gobernantes que pintan los juegos mecánicos de las unidades deportivas de rojo, si es el PRI, de naranja, si es Movimiento Ciudadano, y de azul, si es el PAN, o las plazas públicas, ¿no? Es como una caricatura surrealista realmente, ¿no? Entonces tiene razón, Enrique, en poner en su lugar a los partidos políticos. se han convertido como en una especie de club de Toby, así, que gobierne con los intereses del partido. A mí me da, así como urticaria, cuando dicen, es que está en los intereses del partido, cuando está hablando de decisiones de gobierno, no, ¿no? Pero, Hugo, a ver, a ver, a ver, si los partidos políticos legalmente son el vehículo, el medio, y ahora viene con la reforma electoral la figura de candidato no partidista, Entonces, ¿por qué ustedes no escogen el camino de decir, ¿saben qué? Movimiento Ciudadano, muchas gracias, nos serviste muy bien, pero sabes que ahora vamos a experimentar una fórmula totalmente diferente. Somos candidatos sin partido. Hay dos razones fundamentales. La primera es que con muchísima altura de miras y con gran inteligencia, Dante Delgado le ha dado la libertad absoluta a Movimiento Ciudadano en Jalisco a seguir comportándose como un movimiento social y no tenemos ningún lineamiento del nacional que establezca una atadura, una camisa de fuerza o una imposición. Cero. Cero. Hay un absoluto respeto y por lo contrario incluso nos ayuda Dante, le hablamos y oigan, necesitamos esto, ahí les va lo que se les ofrezca y jamás, jamás, no, Dante no ha pedido ni un cargo ni una posición para nadie así, en absoluto. Entonces, nos parecemos a la plataforma más libre que tú puedas encontrar. Entonces, no tendrías por qué irte de esa plataforma. Y la otra parte es, ya revisaste cómo viene la iniciativa en las leyes secundarias con el tema de las candidaturas independientes, se convierte en un viacrucis, es una trampa, es imposible ser candidato independiente, tienes casi que formar un partido, ¿tú crees que le vamos a dar ventaja al PRI yéndonos por esa ruta? No hombre, si nos vamos a enfrentar a la grande de las batallas en 2015, entonces, lo que sí creo, y ese es un gran reto de todos, y lo digo públicamente, a mí también me avergüenzan los partidos políticos y todavía no estoy convencido que Movimiento Ciudadano lo hayamos hecho lo que esperamos que sea, pero sí el gran reto es convertir a Movimiento Ciudadano en el vehículo más atractivo que pueda existir para un proceso electoral. Y hay una frase que me quedo y que me gustaría que nos explicaras y platicaras y desarrollaras Enrique Alfaro y su gente entre quienes están ustedes usando Movimiento Ciudadano, esa es la fotografía del día de hoy. De esto platicamos regresando de una pausa comercial, esto es Caracar.